Ángelo ¿Qué tal estás hermano? ¿Con fin de semana este fin de semana? Ok, perfecto, te espero Ángelo He viajado todo el mundo y no la conseguí ¿Quién iba a imaginar que la encontré aquí? En Venezuela me encontró una nena bella Ella se luce como una estrella Ella tiene algo, su chica a mí me hipnotiza No sé si es su baile o su sonrisa En Venezuela me encontró una nena linda Con su carita de princesita Ella es la niña que me grita más bonita No sé que tiene, pero me insiste en eso La, na, 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 na Te tengo demasiada La, na, 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 na Estoy pa' acá en Venezuela La, na, 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 na Te, te, te tengo demasiada La, na, 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 na Pero hay que coordinar, me la quiero llevar A un lugar a solas y podamos escapar Yo le dejo claro que en serio no quiero nada Así que callao que entre ti y yo no paso na' Pero hay que coordinar, me la quiero llevar A un lugar a solas y podamos escapar Yo le dejo claro que en serio no quiero nada Así que callao que entre ti y yo no paso na' La, na, 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 na En Venezuela me encontró una nena linda Ella se luce como una estrella Ella tiene algo, se chica a mi me hipnotiza No sé si es su baile o su sonrisa En Venezuela me encontró una nena linda Con su carita, de princesita Ella es la niña que yo he visto más bonita No sé que tiene, pero me insiste en eso La, na, 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 na Te tengo demasiada, ya, na, 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 na En ti pa' que Venezuela, na, 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 na Te tengo demasiada, ya, na, 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 na ¿Y quién lo diría? Juguemos toda la noche antes que se haga de día Ahora que estamos solos ya deja tus tonterías Tú eres de tus novios pero también eres mía ¿Quién lo diría? Venezuela, na, na ¿Y quién lo diría? Y, 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 y quién lo diría? Venezuela, na, 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 na Tú eres de tu, de tu novio pero también eres mía He viajado todo el mundo y no la conseguí Ah, ah, ah ¿Quién iba a imaginar que la encontré aquí? En Venezuela me encontró una nena linda, bella Ella se luce, como una estrella Ella tiene algo que se llama y me hipnotiza No sé si es su baile, o su sonrisa En Venezuela me encontró una nena linda Con su carita, de princesita Ella es la niña que yo he visto más bonita No sé qué tiene, pero me insiste Venezuela, na, 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 na Angelo Te tengo demasiadas gato, na, 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 na Iván sin copia Venezuela, na, 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 na Principesa Te tengo demasiadas gato, na, 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 na Dotado of music En Venezuela me encontró una nena bella Bienvenida 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 Adiós Te tengo demasiadas gato, una nena bella Yo no sé Tienes que intercambiérate